bienvenidos a nuestra terraza de gran vía les decíamos que nuestro invitado hoy era el candidato número uno al senado por madrid es decir el número uno de la lista del partido socialista que es david lucas que además alcalde de mosto les david gracias por acompañarnos placer ojeras ambos porque estamos en la resaca del debate no le preguntaré quién ganó el debate porque ese es su uno fijo en la quiniela pedro sánchez hombre por supuesto ganó pedro sánchez porque además estuvo bastante solvente contundente y propositivo pero quién salió más debilitado a su juicio bueno yo creo que se evidenciaron varias cosas la primera de ellas pero sánchez consiguió poner en evidencia la carencia de la política de rajoy y lo mucho que ha hecho por no solventar los problemas de los ciudadanos esas por una parte y por otra parte también se evidenció quién ha estado bloqueando las posibilidades de un gobierno que ha sido pablo iglesias pablo iglesias no puede apelar ahora a un gobierno de la izquierda cuando él es el que ha impedido que el gobierno de la izquierda esté funcionando ya desde hace seis meses hubiéramos estado posibilitando políticas que necesitan los vecinos y vecinas de toda españa con esto que me dice quedó claro entonces que rivera y sánchez son todo no quedó claro que pedro sánchez tiene una propuesta para españa que es el presidente que españa necesita que tiene propuestas sociales que tiene propuestas de empleo que tiene propuestas para ayudar a los ciudadanos españoles y ha sido pablo iglesias pues el que ha impedido que esas propuestas estén en marcha ya él es el número uno por madrid el pedro sánchez del partido social y usted es el número uno también de la lista al senado todavía los madrileños nos seguimos preguntando pero el senado para qué y usted dice para mucho hombre para mucho yo creo que el senado tiene que ser la cámara territorial que en estos momentos no es que ocurre con las tensiones territoriales que se debaten en los medios de comunicación quizás si tuviéramos un marco donde debatir entre comunidades autónomas y estado donde dirimir las competencias donde ajustar también el marco de financiación donde poder hablar el presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas donde poder reformar determinados ámbitos de representación territorial de las comunidades y también de los ayuntamientos porque creo que también tienen que tener su palabra pues seguramente que el senado cobraría más fuerza y sería una cámara imprescindible como yo creo que va a ser y la reforma constitucional y la reforma constitucional es evidente imprescindible y con capacidad de veto en un senado por supuesto mayoría del partido popular como pasa ahora con capacidad de veto y también con capacidad de propuesta porque esa reforma constitucional nosotros la sustentamos en dos principios fundamentales la primera el refuerzo del estado bienestar social con todo lo que conlleva pero sobre todo también un nuevo marco territorial en ese marco territorial es evidente que el senado tiene mucho que decir el lunes pasado estuvimos en los premios madrid esto es un secreto allí estaba el candidato número uno del pp actual presidente del senado pio garcía escudero y estaba quien aspira a ocupar también esa esa plaza que es david lucas por cierto tuvieron oportunidad de hablar porque usted le ha retado un debate donde sea aquí por ejemplo no tuvimos oportunidad de hablar porque yo le vi luego después del acto había mucha gente había mucha gente creo que marchó rápido y usted un poquito más pero bueno no sé si es la palabra retar pero sí creo que debemos tener un debate el debatir es bueno y ya han contestado las otras dos formaciones políticas tanto ciudadanos como podemos han dicho que siguen están dispuestos pero la callada por respuesta es la que da el señor pio garcía escudero no dice mucho de su talante democrático pero hay que hablar hablar de una cámara tan importante como la cámara alta hablar de su futuro hablar de qué queremos hacer con él y sobre todo de qué podemos hacer del senado también para reforzar el estado de bienestar social eso es importantísimo pero la respuesta es la callada en unos instantes por esta calle por la gran vía que es lo que estamos viendo de fondo david lucas pasará pedro sánchez que viene a lo largo de la calle funcarral y que supongo que hablará un poco de lo que fuera resaca electoral del debate david lucas estará en otro acto también porque tiene muy 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 cerquita de un acto con mayores pero lo cierto es que madrid se convierte en centro neurálgico qué le pasa al partido socialista de madrid lucas yo creo que no le pasa nada el partido socialista de madrid ya está más fuerte usted no lo ve no yo veo lo que le voy a comentar creo que el partido socialista está cada vez mejor es verdad que hemos vivido momentos muy adversos pero se cuenta que desde el lado de configuró la última ejecutiva no hemos salido de procesos electorales esos procesos electorales pues imposibilita que muchas veces avances en las soluciones tan rápidamente como quisieras sobre todo para armonizar políticas internas pero el partido socialista está bien en las últimas elecciones autonómicas estuvimos a un escaño de poder gobernar en la comunidad madrid tenemos más de 40 ayuntamientos donde estamos gobernando estamos aplicando políticas que son las que los ciudadanos nos han demandado estamos estableciendo mecanismos de coordinación buenos tenemos una buena secretaria general yo creo que gozamos de muy buena salud está también que es usted de los que se plantea la posibilidad digo no como en barcelona de pasar a formar parte ahora cuando pase todo este pequeño trámite de las elecciones generales pasar a formar parte digo de un gobierno con manuela carmena en el ayuntamiento de madrid sería usted partidario de eso y conoce bien el ayuntamiento bueno eso lo tendrá que decidir el grupo socialista del ayuntamiento de madrid yo no me meto en lo que tiene que hacer el ayuntamiento de madrid ya me meto yo en lo que tengo que hacer yo mi ayuntamiento es el ayuntamiento de móstoles tenemos una un funcionamiento especialmente bueno con izquierda unida que es nuestro socio gobierno que nos apoya les he pedido muchas veces que entren en el gobierno y bueno espero que después de las elecciones podamos avanzar en esas conversaciones para intentar fortalecer y dar estabilidad al gobierno en mi ciudad usted no se meta pero si tuviera o le pidieran consejo que les diría bueno seguramente que no va a ser así creo que hay una buena portavoz que es purificación causa pie que está haciendo un excelente trabajo está marcando muy bien las políticas que hay que hacer en madrid reitero yo lo que me tengo que preocupar en estos momentos es del senado y me tengo que preocupar en estos momentos de móstoles que es la segunda ciudad más grande de la comunidad madrid la mayor que gobernamos en esta comunidad autónoma y creo que las cosas van bien igual que van bien en muchos ayuntamientos donde gobernamos volvamos a la política nacional entonces ahora sí tiene que decidir se gobierna realmente con podemos hay posibilidad de un tripartito de gobierno de la grose coerción hay posibilidad de gobernar solo en función de los resultados del partido socialista con ciudadanos con todo esto lo que le quiero decir es ve usted al partido socialista sin mayoría absoluta parece que en eso coinciden todas las encuestas como eje fundamental como bisagra como pivote usted que juega al baloncesto como pivote en un futuro gobierno de este país bueno yo veo el partido socialista saliendo a ganar las elecciones eso para empezar creo que ayer se puso manifiesto quien tiene un proyecto para españa y se está poniendo manifiesto todos los días porque si ven muchos hablan de estrategia de táctica política pero casi nadie hace propuestas a excepción de pedro sánchez y lo que el partido socialista ha hecho y pedro sánchez ha intentado a lo largo de seis meses es configurar un gobierno de progreso y reformista eso es lo que vamos a seguir intentando hacer pero que no quepa ninguna duda que el partido socialista sale a ganar y espero que no solamente podamos sacar un buen resultado sino que ganemos las elecciones porque no vamos a poder ganar el partido popular si los ciudadanos se movilizan y van a votar es decir usted haría yo le voy a volver a preguntar usted siga contestando realmente tirándome los valores donde usted quiera yo creo que va a pasar pero digo usted ve más fácil ese pacto hipotético con la izquierda por decirlo de alguna manera con la pregunta la pregunta quizás no se la deberían hacer el partido socialista se la deberían hacer a pablo y leses porque pablo y leses tuvo la oportunidad de que hubiera un presidente socialdemócrata ahora que ha hecho ese viaje tan rápido desde la izquierda anticapitalista hacia la socialdemocracia solamente tres meses como es posible que alguien que dice que socialdemócrata haya impedido que haya un gobierno socialdemócrata que ya podría estar actuando pablo dijo anoche pablo iglesias digo que si era la lista más votada le pediría al soe que le apoyara como presidente del gobierno y si fuera la inversa que la pero no no vale decirlo lo que tenía que haberlo hecho y tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo y el partido socialista pudo haber gobernado pudo haber sido presidente pero sánchez y el bloqueo del partido popular y de podemos de rajoy y pablo iglesias impidió que tuviéramos un gobierno socialista que hubiera implicado una renta mínima vital para los que no tienen recursos que hubiera posibilitado el refuerzo de la educación de la sanidad en la ciudad las pensiones incrementar los recursos de la lucha contra la violencia es decir muchísimas medidas que están paralizadas que ha posibilitado que garrajo y siga haciendo de las suyas y que sin embargo ahora venga con esas buenas palabras yo creo que los hechos son los que definen a un político y en este caso no ha sido así estamos fuera de tiempo lo sé pero yo le tengo que dejar que hoy si quiere pueda pedir el voto porque es que ya lo podemos hacer estamos en campaña esto sería un sí para el cambio bueno yo pido el voto tanto para la lista del congreso como por supuesto para la lista del senado creo que tenemos una propuesta muy sólida una propuesta de refuerzo del estado bienestar social tenemos una propuesta que pedro sánchez que es el mejor y mayor exponente para solventar los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de todo españa y sobre todo para hacer posible que salgamos de este impas en el que nos han metido pablo iglesias y mariano rajoy estoy convencido que los ciudadanos irán a votar que cada uno ejerza su derecho que nadie deje de ejercerlo porque si uno no ejerce su derecho otros lo ejercerán por ellos y que a partir del día 26 de junio con esa movilización que espero que se produzca pues podamos tener a pedro sánchez de presidente del gobierno y espero que confíen en mí para poder ser representante en el senado por la comunidad autónoma de madrid por la circunscripción de madrid por lo tanto si pido el voto al partido socialista david lucas muchísima suerte gracias por habernos acompañado gracias a la gran vía hoy ya lo han visto ustedes de verdad muchas gracias